Bien, muy bien. La pregunta, la pregunta ahora es... La pregunta ahora es acerca, mirá bien atentamente, todo... Uh, mirá quién está. Mirá, mirá quién está. Ah, mirá. Es acerca... ¿Este es el novio de Mica o no? Ay, ya, ahí, Rocío Marengo. Este estaba el otro día en la tele. No se nota. Mirá, para que mire bien atentamente, Analia, este video, fíjate. ¿Un lugar para vacacionar? Miami. ¿Fabían Cubero le tiene miedo a...? A nada. ¿Mañanero o de noche? Mañanero. ¿Cada cuánto? 6 meses. ¿Posición preferida en la cama? Ah, completito. El perrito. ¿Un arrepentimiento? Y algún cadazo que habría dado. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿A qué le diste la mejor patada de toda tu carrera? Ah, regueiro. ¿La mejor pin o codazo? Sánchez Miño. ¿Quién es Fabián Cubero? Una simple persona que intenta hacer siempre lo mejor. Ah, qué tierno. ¿Cómo terminó Rocío? Una simple... Simple persona. ¿Qué qué? ¿Qué le dijiste que es tierno, no escuchaste? Porque él es dulce. Hasta el codazo Miño fue tierno, ¿no? Sí, fue tierno el codazo. Está trucado igual, ¿eh? ¿El codazo? Sí, está trucado. No fue así. Está trucado. Sí, Photoshop. A ver, a ver, a ver. Entonces, la pregunta para Analia por el auto cero kilómetro es... ¿Qué lugar elige Fabián Cubero para vacacionar? ¿Miami o Mar del Plata? Miami. Correcto, perfecto. Muy bien que se acordó, era la primera. Sí. La pregunta ahora. Hay problemas, Guido. ¿Qué? ¿Cuál? Yo no quería decir nada, pero algo pasó. Parece que a ella le parece cheto. No. ¿Cheto lo de Miami? ¿A vos qué lugar preferís vacacionar, Mica? No, un lugar más tranqui, con playas. ¿Y Miami? Claro. No, me parece muy cheto, perdón. Muy cheto Miami. Tan clemente. No conoce Miami, no sé. Pero por eso, porque no lo iría. No, no es tan clemente. No sabés, porque es cierto. Mirá, Miami quizás sea caro ir a Miami, pero no sé si es cheto. Miami, cheto. No iría a Miami. Tiene lugares arriba, tiene lugares suntuosos, pero no es... Iría a otros lados. Por ejemplo. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Y bueno, ¿y entonces a dónde vas a ir? Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Ya noté, ya noté. Siempre lo mismo nos pasa.